Tuvo lugar en el auditorio del Centro Popular Comercial CPC, encuentro de voceros de la Agencia Nacional de Infraestructura con autoridades locales y regionales, al igual que con la comunidad para debater el tema de los peajes en la ruta del cacao. Para el líder sindical, Luzvin Gómez, no hubo acuerdos en este encuentro. Lastimosamente no pudimos llegar a ningún acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura, que sigue intransigente e imponiendo sus condiciones y sus posturas. Hemos presentado propuestas, nos estuvimos moviendo, flexibilizando, pero no fue posible. La propuesta y la solicitud muestra la suspensión inmediata del cobro del peaje de la Lizama y la instalación de una mesa técnica con la cual evaluemos los costos, la estructura de costos y las tarifas de los cinco peajes de la ruta del cacao. El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas Manrique, se comprometió a que en la próxima reunión el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura esté en ese encuentro. Vamos a reunirnos como organizaciones sociales, como gremios, como líderes. El día de mañana, jueves, estaremos compartiendo un link para que haya una gran asamblea y nos enteremos de todo lo sucedido el día de hoy, pero sobre todo para que planeemos el qué hacer. Está demostrado una vez más que solo la movilización de la ciudadanía, solo la gente en las calles, es la que puede hacer respetar la dignidad de Barranca Bermeja. Lo que sí hubo en esta reunión fue diferencias con la prensa local, como lo denuncia la colega Leslie Cifuentes. Y dijo que prensa no estaba permitida. Entonces yo le dije, pero ¿por qué? ¿Usted me va a violar a mí el derecho al trabajo? Yo no estoy haciendo nada malo, yo estoy aquí trabajando. No, que no se puede que se salgan, me hagan el favor, que aquí solamente está invitada la comunidad. Entonces yo le dije, pero yo soy comunidad. Yo le dije, además usted no me puede cuartar mi derecho a trabajar, mi derecho a la información. Dijo, no, es que solamente está invitada la comunidad, hágame el favor y me colabore y se sale. Yo le dije, no me voy a salir. Es por comunidad. Yo le dije, ¿por qué traje una camiseta humilde? Entonces me la quito. Le dije yo así, y aquí no me paro. Así las cosas se espera para un próximo encuentro. La visita del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura a fin de dar una solución a esta crisis de los peajes.